Hoy amigos de Nexus, tengo el placer de conocer un poquito más sobre Gloria's Little Italy, uno de los mejores restaurantes de comida italiana aquí en Utah, así que ¿por qué no me acompañan? No es necesario viajar a Italia para probar el auténtico sabor de su comida, aquí en Utah lo podemos encontrar en este restaurante, en Gloria's Little Italy se cocina con ingredientes frescos y de alta calidad y este aspecto es lo que hace a este restaurante especial de cualquier otro en Estados Unidos y además de que muchos de sus productos son importados desde Italia para agregarle ese sabor puro. Nos encontramos con Jacob que es el manager de aquí del restaurante de Gloria's Little Italy y él nos va a platicar un poquito de la historia sobre el restaurante. Gloria y su familia son de Toscana en Italia y decidieron mudarse a Estados Unidos hace aproximadamente 15 años. Por un tiempo vivieron en California y trabajaron allí, pero uno de sus sueños era tener un restaurante aquí en Utah, así que decidieron abrir este restaurante y Gloria y su esposo manejaron el negocio. Ellos, bueno, Gloria preparaba toda la comida, ella cocinaba todo y también hacía pasteles. Su esposo la apoyaba y sus tres hijos trabajaban con ellos. El restaurante fue un éxito y lo disfrutaron mucho y hoy en día el restaurante sigue siendo un éxito. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace el ñoqui y cómo se prepara, así que nos acompañan a la cocina. Lo que vamos a cocinar en esta ocasión ya está previamente preparado. Todas las mañanas el restaurante se encarga de dejar listas las salsas y de hacer a mano las pastas, pero esos ingredientes especiales y que a la vez son secretos hacen los platillos exquisitos. Pero a pesar de que no podemos saber la receta secreta, aquí les dejo una probadita de lo que pudimos cocinar. El ñoqui, que es un tipo de pasta italiana hecha a base de papas con un relleno de queso, se deja cocinar con solo agua hasta que empiece a flotar. La salsa es preparada con tomate molido y con crema. El tomate le da el sabor y la crema le da la consistencia. La salsa se deja hervir para que se absorban los sabores. Ya después agregamos el ñoqui. Gracias por ayudarnos a cocinar y dime una receta de cinco minutos, que todos en nuestra casa podemos cocinar fácil, pero en cinco minutos. Bueno, hay un plato que servimos, el cual se llama carbonara. Es un platillo tradicional romano, de Roma, Italia. Y es básicamente una mezcla de crema entera, trocitos de tocino y huevo. Lo cocinas todo junto con la pasta y listo. Es rápido de hacer. Casi siempre lo preparo en casa y es muy rico. A todos les gusta. Sí, ya escucharon amigos. Fácil y sencillo y rápido y delicioso. Y como dicen los italianos, buen apetito. ¿Te gustó esta historia? No te vayas. Dale click a me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Aquí!